Este año el área de juegos pues arranca básicamente con la socialización de los gamers, este es el encuentro de gamers más grande en Colombia no obstante no ser un mega torneo, es un encuentro en el cual nos conocemos, socializamos y comenzamos a ver caras comenzamos a dejar de ver máquinas entre nosotros y comenzar a ver a ver las personas realmente que hay detrás de los videojuegos Para la parte de juegos tenemos muy fuerte lo que es el desarrollo de videojuegos y la parte de competiciones, es de lo más representativo para este año en Campos Fargo Para Game of Icon se retomo la actividad, en un principio vamos a pensar que mucho de lo que la gente quería era que el Game of Icon viviera alguien ni estuviera, pero dio un retro feedback que hubo con la comunidad, se decidió que el Game of Icon este año lo va a poner la gente entonces vamos a subir el Game of Icon colombiano, entonces para el otro año traer el Game of Icon internacional y medirlos acá, que queremos medir el talento colombiano, entonces vamos a tener una serie de retos y pruebas durante esta semana para conseguir un Game of Icon, que el Game of Icon colombiano no va a ser la persona que juega un videojuego bien, sino la persona que tiene más habilidad y más skill en todos los videojuegos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!